Foscal, institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad con los más altos estándares de calidad, modernizó la bodega de datos de sus clientes. Servi Información construyó un lago de datos personalizado en Google Cloud con un data ley que le permite recopilar una variedad de datos empresariales a escala desde diferentes fuentes de información, tanto para datos estructurados como no estructurados, poniéndolo a disposición de análisis y toma de decisiones. Obtuvo beneficios adicionales con los servicios de la nube, como automatizar los procesos internos y de esta manera tener un retorno de inversión a corto plazo. Si quieres excelentes resultados, trabaja con el mejor aliado. Servi Información.